En la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna, sí creen. Y ahora repiten, esta es nuestra fe, repiten, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. No, 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 no queremos, no, ser tan huecas como las divinas. No, 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 no queremos, no, ser muñeca sin corazón. No, 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 sí, 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 queremos, sí, sí, sí. Bueno, darle la bienvenida que ya está, la bienvenida a lo que es esta nueva vida. Para el Señor y desearle todo lo mejor y esperemos que siempre vaya acompañada de Dios en cada año de su vida, en cada etapa de su vida y que siempre cuenta con el apoyo de mí, de sus padres. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por este bautizo que nos está realizando y la verdad me siento muy feliz y contento de haber realizado este bonito evento. Y agradecerle también a la marina que aceptó ser su marina de mi hija. Es primeramente darle gracias a Dios y feliz, ¿no?, porque mi hija ya es bautizada. Espero que de aquí en adelante seamos, que ella sea más mejor y desearle la felicidad. No, 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 no queremos, no, ser tan huecas como las divinas. No, 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 no queremos, no, ser muñecas sin corazón. No, no, no. Si, 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 queremos, sí. Compartir los sueños de la vida. Si, 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 queremos, sí.